A conversaros acerca del vídeo que subió el día de hoy de Debo, el que muestra la reacción al retrato que realizó sobre Lil Nas, el rapero trapero. En mi opinión es que a veces por querer llevar más allá nuestra fama, a llegar a más personas que lo compartan, gente más famosa incluso, o yo que sé, gente que tiene admiración, que tenemos admiración sin tampoco esperar a la fama a cambio, pues nos cegamos un poco y no somos realistas. Seamos un poco realistas. Es obvio que una persona como Lil Nas, una persona así, ignorante, no iba a apreciar el arte de Debo. Entonces yo pienso que él ya habrá escarmentado con esto porque se nota, es obvio, aunque no lo muestra en el vídeo porque él es un chico que se lo ve bastante humilde, se le ve una sonrisa sincera como de que no le importaba que el otro no valorara su trabajo. Eso yo creo que nosotros los artistas lo tenemos en cuenta todo, porque son horas de trabajo, son horas de trabajo, bueno, él no sé si tardaría, ese es un retrato, por así decirlo, sencillo para él, para las cosas que él suele hacer en rápido tiempo, pero que igualmente es trabajo. No digo que siempre las personas valoren o se queden maravilladas con lo que hacemos, pero un mínimo de respeto, de interés. No pedimos, no pedimos que nos alayen y demás, pedimos, no pedimos tampoco, pero que sí una muestra de interés. Debo, una persona como Debo, que tiene su fama en el mundo del arte, que se ha hecho muy famoso, que también debe ser respetado, pero este artistucho no lo ha considerado digno de respetar. Tomó el dibujo y luego ni lo tomó, se lo dio a la persona que le acompañaba al lado, a las mujeres, y ya está y siguió a su bola. Pero bueno, de todo se aprende y demás. No me ha gustado nada, la verdad, esa respuesta, reacción del rap, pero yo pienso que la próxima vez también Debo, será más consecuente y retratará a personas que de verdad merezcan la pena. Esa es mi opinión, mientras dibujo y pinto esta silueta de esta mujer con bolígrafo Becazón, el día de hoy. Entre otros trabajos que estoy realizando. Un saludo.